El albañil Además, te hace sentir todo un ganador Te amo, Cacho No va a dejar de sentirse un casineroso hijo de punta Testimonio como hedor Desde que me compré este gorro, el capataz me ascendió de rasqueteador a Marcelo Carcenal Además, trae suerte, desde que lo compré me gané el prode y mi mujer dejó de prostituirse El albañil El albañil Te hace lucir mejor A mi me gustan mucho El albañil El albañil A mi tambien, piba Que obrero, pero que obrero pinto